Yo represento a la playa y tú eres mi vida, las olas del mar Vienes a mí, me acaricias, con besos me mimas y luego te vas Una mañana temprano monté mi caballo y salí a pasear Me fui cruzando la ría de Viña García, que es suerto de mar Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Café, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Café, entre un murmullo de besos a mí me enseñaste lo que es el querer Tú has de enseñarme el olvido, pues eso cariño no quiero aprender Una mañana temprano monté mi caballo y salí a pasear Me fui cruzando la ría de Viña García, que es suerto de mar Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Café, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Café, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Café, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Café